Mami no, no le cae, porque como ya no hay dos Nueve meses, ven su bien, de cuidarme no se cansó Y si un día me falta ella, ya no habrá amor Y si un día me falta ella, será el amor A mi madre yo le canto, porque como ya no hay dos Nueve meses, ven su bien, de cuidarme no se cansó Y si un día me falta ella, será el amor Y si un día me falta ella, ya no habrá amor Amigos nuestros, muy buenas tardes, tengan todos ustedes El día de hoy nos encontramos ni más ni menos que aquí en San Rafael Matriz, mi gente Acompañando ni más ni menos que al señor Guillermo Fuentes, que está celebrando 81 años de vida Y a la señora Julia Maldonado Muñiz, que está celebrando 80 años Imagínense, bueno, la familia Fuentes Maldonado es enorme, mi gente, están regados aquí en México y en el extranjero Y desde aquí les vamos a mandar un saludo especialmente a los patrocinadores del canal Kaoy para la Banda A mi buen amigo Guillermo Fuentes Y a su esposa Elizabeth Vázquez, que no pudieron venir, están por allá en Atlanta, Georgia Hasta allá se va el saludo Y bueno, también tengo saludos para Miranda, Eduardo y Cristo Bueno, hijos de nuestros patrocinadores que se quedaron por allá en la Unión Americana Y bueno, aquí anda Roxana y Michelle, también les mandamos un saludo Mi gente, quiero saludar a mi buen amigo Concho Fuentes, que está por allá en Atlanta A sus hijos, a Juan, a Laco, a Oscar, a Luis, a Susmerio, a Yair y a Jordi Hay saludos también hasta la capital potocina Al buen amigo Alfredo Fuentes, a sus hijos, a Reina, Erika, Julia, Gustavo, Orlando, Armandito y Karina Claro que sí, ahí están los saludos Y bueno, continuando, por aquí anda la señora Teresa Fuentes Y les saludamos con mucho respeto a todos sus hijos, a Panchis, a Cristina, a Laura, a Autencia, a David, a Venancio y a Fernando Por aquí anda también acompañándonos la señora Albertina Claro que sí, a la señora Albertina Fuentes Y le mandamos un saludo a Ilsa, a Parnita Fuentes Y bueno, a Alexa, que aquí nos está acompañando en la fiesta También tenemos saludos hasta Monterrey, Nuevo León Y gente, para Maki Fuentes, para sus hijos, Ivonne y Sandy Claro que sí, saludos Hay saludos también para nuestra amiga Rosa Fuentes Para sus hijos, Rubí y Zayda Y bueno, saludando a Damaris y a Emily, que aquí andan Claro que sí, el saludo cariñoso También tenemos saludos hasta la capital potocina Para María Fuentes, para Leti, para Angélica y para Gil, que no nos pudo acompañar Saludos también hasta Houston, Texas Para Amelia Fuentes, para Ángel, para Karen, para Fabiola y para Morena Saludos para Raulito Fuentes, Raulito y Raulito Junior y Mabel Claro que sí, mi gente, pues aquí siguen saliendo los saludos también para Armando Fuentes Para Michelle Fuentes Y claro que sí, mandando un saludo hasta Matamoros, Tamaulipas Para Alfredo Fuentes, Gela Fuentes, Nava Fuentes, Víctor Fuentes y Marcelo Fuentes Que están por allá en Matamoros, Tamaulipas Amigos los invitamos a que nos acompañen en este festejo grande Aquí en San Rafael Matriz Muchas gracias a toda la fanaticada que nos deja sus mensajitos en Youtube Más tardecita van a salir ¡Ánimo! Más tard knows A ver Doñito Estranza le está dando un Damn Madre querida, madre adorada, Dios te bendiga, aquí en tu morada, Dios te conceda mil años de vida, feliz y dichosa, madre querida. Tú estás dormidita, podrás alberarte, todos tus hijos quieren cantarte, como es María, no hayan que darte, se sienten dichosos al felicitarte. Madre querida, madre adorada, Dios te bendiga, aquí en tu morada, Dios te conceda mil años de vida, feliz y dichosa, madre querida. A mi madre yo le canto, porque como ella no hay dos, nueve meses, en su viento, de cuidarme, no sé cuáles son. Y ya me falta ella, ya no habrá amor, Y ya me falta ella, será mi amor. Madre yo le canto, porque como ella no hay dos, Un aplauso, un aplauso para la tuya. A mi madre yo le canto, porque como ella no hay dos, Y ya me falta ella, ya no habrá amor. Un aplauso, un aplauso para la Julia. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que sea dichosa toda la vida. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que cumpla este año toda la vida. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que sea dichosa toda la vida. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Este día tan especial para ella y para toda su familia que Diosito la dejó llegar. Vamos a enviar otra mañanita más, otra mañanita más. De parte dice también de su nieto Parnita Fuentes, claro que sí. Dice que se esté pasando de lo mejor, claro que sí hoy en este día. Que la quiere mucho y que le manda un fuerte abrazo a la distancia y tal. Saludos de parte de su nieto Parnita Fuentes. Vamos a enviar este bonito tema y se llama Celebremos, especialmente para usted guapa cumpleañera y sí. Y bueno, por acá tenemos a los homenageados del día de hoy. Doña Julia que está celebrando 80 años. Don Guillermo que está celebrando 81 años de vida. Mil felicidades, mil felicidades de parte de todos sus hijos. Y bueno, agradeciendo enormemente a Guillermo Jr. por la invitación. Gracias de Ron. Y bueno, por acá están los pilares de esta familia. Que cumplan muchísimos años más de parte de todos sus hijos que no los pudieron acompañar. Que están por allá en Atlanta, los que están en Houston, Texas. Todos les están mandando saludos. Por aquí les están mandando saludos. Saludos, Isabela Sobar, María Martínez, les manda un saludo fuerte. Y bueno, aquí les vamos a poner un saludo a Diana Moreno. Gracias por esas estrellas, amiga Diana. Y bueno, acá empiezan a llegar los regalos. Miren nada más. Ahí están. Guau, qué bonito detalle. Gracias. Dios bendiga este día aventuroso. Y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan mejor. Por los años que vas a cumplir. Y bueno, déjenme decirles que han adornado muy, pero muy bonito aquí. Solamente un recuerdo. En la casa de Don Gaculla y Don Guillermo. Ya empezaron a llegar los invitados, amigos nuestros. Los invitamos a que se vayan a acompañar. Y bueno, saludos para mi amiga Adelina Carreón. Saludos, amigas. Y bueno, quiero mucho a todas sus hijas. Gracias, buenas estrellas, amigas. Muchas gracias. Bueno, también Joaquín Gutiérrez reportándose. Mandando los saludos para la familia Gutiérrez. Para Gelasio Sánchez. Claro que sí. Ahí están los saludos. Y bueno, déjenme presubirles esta mesa de postres mexicana. Muchas gracias a toda la familia que hizo posible esta bonita fiesta. Porque ahí están los dulces de tamarizos. La escritura, las palomitas. Hombre, qué chulada, qué chulada. Miren este jarrito también. Bueno, y desde aquí le vamos a mandar un saludo enorme a nuestro patrocinador. Guillermo Fuentes Maldonado y a su señor esposa, Elizabeth Vázquez. Los patrocinadores del canal Cabo y Palabanda. El saludo hasta Planta, Georgia, mi jefe. Tengo madre que llora por mí. Y si salgo a la calle, ella me busca. Y si estoy en tu ciudad. Y si estoy en tu ciudad. Bueno, por aquí reportando San Gerardo. Rodríguez. Mandándole un saludo enorme a doña Julia. Claro que sí. Bueno, aquí siguen saliendo los saludos. Tengo una madre que por su hijo y cura. Tengo madre que llora por mí. Feliz cumpleaños que Dios la bendiga y le dé muchos años más. Gracias, amigos. Bueno, muchachos, vamos a dar un aplauso, un aplauso. Marcado, el señor, el repertorio del Grupo Guilleto. Y le vamos a dar una casa, poquita. A ver, tal vez, aquí es una de las más clásicas que tenemos hoy. Los no viejitas, todos ahí, los no las más viejitas. Buen provecho a los que ya están disfrutando de estos sacerdotes de Julia. Y compañía de toda su familia, claro que sí, que la quiere mucho. Y que le están deseando todo lo mejor de la vida. Y en este acto especial. Avanzamos, compañero, un saludo también a las cámaras de Cabo y Palabanda, que se encuentran echándole muchas ganas en esta vuelta tarde. Gracias, viejo. Vamos a ver, una de poquita, con caída de TV, los temas solicitados para todos ustedes. ¡Vamos! Saludos para Luis Zúñiga, claro que sí, que está reportando desde Atlanta. A toda la familia Zúñiga, claro que sí. Ahí están los saludos, Alicia Collazo Galaví, saludos a doña Julia. Hola, María Fuentes, Maldonado, saludos. Edén Maldonado, gracias por dejarnos mis saludos. Parrita Fuentes, felicitamos también a su abuelita. Y bueno, deseándote que se la pase muy, pero muy bonito, de parte de su nieto que la quiere muy. Estamos saliendo los saludos, gente. Y mira nada más, por acá está doña Julia, y don Guillermo, y la gente que viene a saludarlos. A felicitarlos en este día tan especial en el que Dios los dejó llegar. Y en salud, buen señor Guillermo Fuentes. Doña Julia, don Guillermo, les están mandando saludos desde la Unión Americana. Todos sus hijos, todos sus hijos le están felicitando. Le mandan muchos saludos, Guillermo Fuentes y Elizabeth Vázquez. También le mandan saludos a sus nietos, Rosana, Michelle, Miranda, Eduardo y Cristo. Le mandan saludos a un hijo, Concho, Alfredo. También Teresa, Albertina, Maki, Rosa, María, Ophelia. Y bueno, sus hermanos también que están por allá desde Matamoros. También le están mandando saludos a Alfredo, Gela, Nava, Víctor, Marcelo. Bueno, toda su familia que está por allá en Matamoros, Tamaulipas. Gracias, Juan. Todos ellos le están mandando muchos, muchos saludos. Edgar Elizalde también le está mandando un saludo enorme. Por acá también se reporta Angélica Zúñiga mandándole saludos. Parnita Fuentes, Parnita les manda un fuerte abrazo. Y que se la sigan pasando muy, pero muy bonito. Que cumplan muchísimos años más. De parte de Parnita Fuentes. Luis Zúñiga también les está mandando un saludo. Alicia Collazo Galaviz les manda un saludo. Eder Maldonado, que cumplan muchos años más. Y que Dios los guarde. Por acá también se reporta Diana Moreno mandándoles un saludo enorme. Y bueno, muchísima familia que tienen. En el extranjero les está mandando saludos. Eddie Fuentes también mandándoles este saludo. Desde la Unión Americana. Que cumplan muchísimos años más de parte de todos los hijos y de toda su familia. Pásensela muy bonito y a disfrutar de esa comida que les han preparado. Bueno, muy buen provecho, muy buen provecho para Doña Julia y para Don Guillermo. Bueno, acuérdense amigos nuestros que estas fiestas se hacen en vida. Y bueno, que bonito que toda la familia Fuentes Maldonado les hizo esta bonita fiesta. A sus señores padres, a Don Guillermo Fuentes y a Doña Julia Maldonado. Amigos, estamos aquí en San Rafael Matriz. Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Por acá en la música está nuestro amigo René, de Grupo Jinete Extremo. De la señora Julia Maldonado. Claro que sí, que estamos a este pasándolo. Vamos a ir al tema más. Para ir para el señor sponsor. Nos ha encargado temas, temas clásicos por allá. Temas del 80, del 90. Vamos a ver el tema de Rante Pasajero. Compártelo, ¿qué te parece? Y ahorita vienen más temitas, más temitas por aquí. Dice, échame una regla con esas que dan seda. Ándale, claro que sí. Vamos, se llama Rante Pasajero. Bueno, acá está la cocina, amigos nuestros. Por acá están las guapas cocineras, la familia. Les tocó quedarse acá en la cocina. También atender a todos los invitados. Y vamos a ver qué es lo que han preparado en esta tarde de fiesta. Acá está la cazuelita del fideo. ¿Qué fuente tenemos, amiga? Arroz. Vamos a ver. Arroz, mole de pollo. Mira, por acá está el arrozito bien caliente. Y por acá tiran el fideo y la barbacoa que no podía faltar. ¿Esta en qué es la barbacoa? Arroz. Mira, nada más. ¿Tiene riqueza barbacoa? Se deshace, mi gente. Está deliciosa. Y bueno, por acá está una de las nietas de Donia, Julia. Amiga, déjale tus mejores deseos a tu abuelita. Pues, deseo lo mejor del mundo es que le vaya bien y que primero Dios esté. Pues, siempre nos gusta estar aquí con nosotros y miembros que lo queremos. Y mándale saludos a tu familia que esté en el extrañero. Saludos a mi familia que está en San Luis Potosí. Y a mi papá que está en el otro lado. ¿Cómo se llama tu papi? Antonio Muñiz. Antonio Muñiz. Saludos, Antonio. Gracias. Y bueno, por acá están las hornillas donde se preparó toda esta hornilla. Y también era más que chingada de hornillas. Por acá el comal de barro, que no podía faltar. Y bueno, miren, que hicieron más que guapas pincineras. Saludos para Eli Puentes. Saludos para Eli Rodríguez que nos está mirando y que está mandándoles un saludo a Donia Julia. Deseándole que cumpla muchos años más. Saludos para Eli Puentes. Saludos para Eli Puentes. ¿Para darle eso donde puedo? Bueno, la familia que ando por acá corriendo, atendiendo a los invitados, muchas gracias. ¿No les quedó delicioso la comida? Déjenme decirles que ya se pueden casar. Yo solo tengo vida, y Dios me la forma algo. Y algunos me presumen, es que son muy triángulos, pero en la vida real, me sirven de bocado. Soy errante pasajero. Bueno, Juan Carlos Rodríguez, también mandándoles saludos a René. Claro que sí, ahí está el saludo, desde Sartenejo. Juan Pablo Ortega, San Soñejón, a toda la raza del Venadito, a todos los Ortega. Y a los festejados desde Wisconsin. Gracias. Gracias, Karen Elizalde, saludando a su abuelita Julia, y su abuelito Guillermo, que se la pasen muy bien, y que Dios les dé muchos años más de vida. Saludos, amigas Benita, saludos, amigas Margarita Tobar, y a toda la gente de Montevello. Y a la gente de la guapa festejada, nos se viene encargado del tema, agradecido a su abuelita Michelle Fuentes, y se llama Ana Rosana Fuente, vamos a complacerlos a cada uno de ustedes, tras esa gente que se encuentra comiendo sus sagrados alimentos, un buen provechito, mis amigos, un buen provechito. Vamos a enviar este tema, este tema es estreno, nos vamos estrenando por el día nuevo, el grupo que viene de extremo a las composiciones, el amigo Antonio Hernández, el acordealista de la alopación. Lo entregamos, se llama agradecido, porque esta la solicitó y se... Y bueno, por acá también nos encargaron un saludo para Xalito Tobar, para Jaycee Guevara, de parte de Ángel Josué Tobar Martínez. Saludos a Esparlita Fuentes, Luis Úñiga, saludos hasta Atlanta. Alicia Collazo, saludos, claro que sí, felicitando a doña Julia. Contigo soy feliz, yo creo que yo te quiero a ti. Muchas felicidades, Gerardo Rodríguez, saludos para la señora, claro que sí, amigo. No quiero que te alejes, porque eres especial, eres tan diferente a todas las demás. Lo mejor de mi vida es haberte encontrado, estar siempre contigo es lo que yo he soñado. Porque entraste a mi vida sin que lo supiera. Y aquí en mi corazón solo cabe tu amor del principio al final. Y en verdad que sí estoy agradecido, de tenerte conmigo. No sé qué piensas tú, de lo que estoy cantando. No encuentro, no encuentro la manera de decirte todo lo que por ti siento. Lo mejor de mi vida es haberte encontrado, estar siempre contigo es lo que yo he soñado. Porque entraste a mi vida sin que lo supiera. Y aquí en mi corazón solo cabe tu amor del principio al final. Complacidas, complacidas, hay tal, saludo por la amiga Michelle Fuentes y su hermana, claro que sí. Que estaban solicitando este bonito tema, seguimos felicitando por ahí a la guapa festejada, a la señora Julia Maldonado. Hoy en su día, claro que sí, que se la esté pasando. Lo mejor, encompañé todas sus amistades y familiares. Tenemos un saludo por acá en nuestra página de Facebook. Yo pedí a mi margarita temas clásicos que nos habían encargado por aquí, el esposo de la guapa festejada. Ándale, vámonos con este tema y se llama, se llama. Yo pedí a mi margarita temas clásicos. Yo pedí a mi margarita, no me la quisieron dar. Se la llevaron sus pares al otro lado del mar. Les pregunté a mis amigos, ellos que sabían de amor, y me dieran un consejo para cortar esa flor. Y el consejo que me dieron, queriéndome consolaré, me dejé pasar el tiempo para poderla cortar. Y ya no había nada, se llevaron mis margaritas. El tiempo se fue pasando, yo me hice disimulado. Cuando yo quise cortarla, otro ya la había cortado. Ya con esta me despido, con este triste cantar, que esos padres tan ingratos que me la quisieron dar. Los le avanzamos. Estabando a toda la familia Fuentes. Mal donado. Y puro cowboy pa' la banda viejo Y se le gana mi René Y esta es la música Desde el este extremo ¡Adiós, mi abuelo! Déjense venir al bailongo, mis amigos Vamos a estar aquí hasta la una de la mañana ¡Adiós, mi abuelo! Y bueno, se me estaba pasando Grabar por acá A las muchachas que les tocó Estar acá en la cocina apoyando Venga, mándale tus saludos A los homenajeados del día de hoy Nada, muchas felicidades Para mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo Que está cumpliendo 80 años Este... Quienes mandar un saludo A mi esposo A mi tapuario que se encuentra En Estados Unidos Después les responde Su hijo me lo quiere el último ¡Adiós, mi abuelo! ¡Adiós, mi abuelo! Y también un saludo para mi hermana Juli, la menina Y mi criada Y la hija de Saray Y la hija de Número Y la hija de Número ¿Cómo se llama tu esposo? Parnita Fuentes ¡Parnita! Parnita Fuentes Mira acá a tu familia Están me dando un saludo enorme ¡Míralos! ¡Youly! ¡Acá anda! ¡Adiós, mi abuelo! ¡Adiós, mi abuelo! ¡Adiós, mi abuelo! ¡Salud a mi papi! ¡Que lo quiera mucho! ¡Ándale! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamo? ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Diego! ¡Adiós, díganse! ¡Adivértirse mucho en la fiesta, Diego! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Ándale, cristiano! ¡Míralo! ¡Tras ganas de bailar, cristiano! Bueno, aquí están saliendo los saludos con Parnita Fuentes, y déjenme decirles que por acá tenemos, ni nada más, estos baños enormes de cerveza, ahora sí se aventaron, y bueno, por acá también los refrescos, por allá unos jugos, por allá unos jugos, claro que sí. Bueno, Parnita, pues acá de su familia, de sus hijos, de su esposa, bueno, todos muy contentos con toda la actitud, les tocó trabajar acá en la cocina, para tener adelante esta bonita fiesta, en honor a María Julia Paldonado, y a don Guillermo Fuentes. ¡Qué bonito ver que aquí eres con la María! ¡Te da mi amor el que lo andaba regando! ¡Mano! ¡Miren nomás! ¡A don Guillermo! ¡Un besito y un abrazo que de cuando! ¡Aquí están haciendo el besito para acomodar el sondo, que no se mueva, porque se está venteando un poquito fuerte! ¡Pero mírenlo! ¡Qué energía de don Guillermo! ¡81 años y miren nada más! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada de familia! ¡Estos sí son de buena madera mi gente! Saludos para Gloria Olvera, que ya nos está mirando. Vengo la vida mía, estoy solita. Bueno, un saludo enorme para Edna de Tierras, que nos está mirando desde Cristo Osteca. Arriba, San Ramay, carretera, viejón. Dándole también un saludo enorme a la homenajeada de la ciudad. Mira nomás, toda la familia que se vino, la compañera de Don Guillermo y a Doña Julia. Hola, hola, ¿cómo se le están pasando en la fiesta? Qué bueno, ¿qué tal están? No, 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 no. ¿Qué tal está el colecito? ¿Qué tal está el colecito? ¿Verdad que sí? Un saludo para los que están adentro. ¿Quién será? A toda su familia. A toda su familia que está allá. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Y su esposo? Vamos a ver este tema. Este tema es el que se perdieron. Se llama el Maicense Potosino. Ahí está el saludo de parte de él. Muchas gracias. Guapango que identifica al grupo Gilete Extremo y se llama, se llama el maicense potosino Con cuartazo al mancho por culpa de Roberto Muñiz Nos vamos con este bonito Guapango con posiciones del grupo Gilete Extremo Y el saludo para todos los maicenses Ay que bonito lugar, el pueblo donde yo vivo Se los voy a presentar, aquí en este guapanguito Ay que bonito lugar, el pueblo donde yo vivo Se los voy a presentar, aquí en este guapanguito Soy de Ciudad del Maíz, mi capital en San Luis Soy de la gran interracción, allá me lo sé nacido Y bueno muy buen provecho para Doña Julia Que acá está disfrutando ya de ese rico platillo que han preparado en esta tarde de fiesta Y bueno las amistades acompañándola Señora linda, como se le están pasando Está contenta Doña Julia Está contenta Disfruta esta fiesta que le han preparado todos los hijos con todo el cariño del maíz Amiga, alguien a quien le quiera mandar un saludo Saludos a toda su familia que la están mirando Gracias Saludos para todos Para todos sus nietos Para todos Hijos, nietos y mis nietos Muchas gracias Doña Julia Sigue disfrutando de su platillo Se los voy a presentar, aquí en este guapanguito Soy de Ciudad del Maíz Sin dulce y tu foco, sí Mi capital es San Luis Sin dulce y tu foco, sí Soy de Ciudad del Maíz Ayer me lo sé nacido Señora linda, déjenle sus mejores deseos a Doña Julia y a Don Guillermo Es mi madre Deseo que vivan muchos años más Saludos a todos los que están allá en Houston Y en Atlanta ¿Dónde más? Austin ¿Verdad? Austin No me acuerdo Pero tengo muchos hermanos A ver, mándenle saludos a todos Es que nunca acuerdo dónde están uno al otro Pero los nombres nomás, ahí mándenle saludos A Guillermo Fuentes A Armando Fuentes La Ophelia Fuentes Del foco Fuentes Bueno a todos los que están allá A todos sus hermanos De parte de De parte de Teresa Teresa Bueno a disfrutar de la fiesta La queremos ver bailar con su papá Con su mamá No me gusta, pero fíjate a la lucha Mire, ya lo vimos Por allá anda Su papá poniendo un poste Y tiene bastante energía 81 años Y bien fuerte como un roble Ya quisiéramos nosotros Ser de esa madera Ay, sí ¿Verdad? Sí Qué bonito Qué bonito que te conserve A sus dos papás Con esa energía Pues que nos está acompañando El día de hoy Qué dicha tan enorme ¿Verdad? Porque le tocó Estar aquí con ellos Y pues bueno A disfrutar de la fiesta Sí, gracias Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Por acá anda También toda la familia De Doña Teresa Sí Gracias ¿Verdad? 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 Y bueno, también por acá las niestas ya, les llegó el turno de disfrutar de los alimentos, buen provecho, buen provecho, saludos a toda la familia de San Luis de lo que se perdieron, saludos a toda la familia de San Luis, que no vieron venir, pero miren aquí Andalete y Angélica, saludos ahí para su mamá María, que se quedó allá en San Luis con tus invitados, vamos a reconocernos a cada una de las familias fuentes presentes, y bueno, amigo Guillermo, por acá anda tu hija, bueno tus hijas, Roxana, mírala por acá, me manda bien contenta, amiga, mándale saludos a tu papi, muchas gracias a mi papi, a mi mamá que la quiero mucho, dale, bueno, acá está Roxana, hija de Guillermo, y a nuestra amiga Elizabeth Vásquez, y desde aquí le mandamos un caluroso saludo, a disfrutar de la fiesta, y a mi papá, Federico de León Covarrubias, y a mis hermanos, ¿cómo se llaman tus hermanos? Junior de León, Seth de León, y Jonathan de León, gracias, ¿en parte de? Paola. ¿Paola qué? Paola y Angélica. Gracias. Bueno, ahí están saliendo los saludos, se parte de toda la familia que anda por aquí en la fiesta, pues disfrutando a los grandes, se nos va a hallar a los Guillermo, yoble, bien contento Guillermo, y bueno, miren por acá tenemos, a Michelle, a Michelle Fuentes, amiga Michelle, mandale saludos a tu papá, tus hermanos, para mi mamá, mis hermanos, y mi mamá, mis hijos que están por allá. Oye, a tu esposo. Saludos para mi ballesta, que está en el canto. Gracias. Bueno, amigos, aquí están saliendo los saludos para toda la familia que está por allá en la fiesta americana, que van a ir disfrutando de ella, y de sus hijos tan libertos. A ver, Guillermo, mande sus saludos don Guillermo, mandenle saludos a sus hijos. ¡Vamos! 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 ¡A todos sus hijos! ¡Muchas gracias don Guillermo! ¡A divertirse en su fiesta! ¡Lo queremos ver bailar! No queremos ver bailar Saque a sus hijas Saque a sus hijas a bailar Ándele A las nietas Ándele, ocupa agarrar más valor Échese una cervecita Ahorita nos lo tomamos Ahorita brindamos por ustedes Por su salud y su felicidad Ándele su cumpleaños, claro que sí Don Guillermo Bueno Don Guillermo Ya nos quieren borrachar Don Guillermo Tranquilo Don Guillermo Y bueno, acá sigue saliendo El molecito rico Que le han preparado a toda la familia Gerardo Rodríguez Mandándole saludos a toda la familia Rodríguez, claro que sí Saludos amigo Botucino Fuentes Saludémonos desde Georgia Saludos viejones Aquí hagan tus abuelos Saludos para tus abuelos Roque Ortiz Saludos para toda la colonia Tarte de fiesta Saludos tocayo Francisco Rodríguez Y bueno el saludo especial Para la señora Saludos feliz a mi corazón Saludos a tu hijo Saludos Saludos Mario Elizalde Feliz cumpleaños para mis papás Que se la pasen muy bien Los quiero mucho De parte de su hijo Alfredo Fuentes Bueno El amigo Alfredo Fuentes reportándose, mandándose, saludos y felicitaciones. Bueno, el Chori también felicitando a doña Julia y a don Guillermo. Desde San Martín, Teodora Collazo también felicitando a su tío Guillermo, gracias. Mira por acá está doña Tere, acompañando a su mami linda en este día tan especial. Bien contenta doña Julia, así la queremos ver siempre doña Julia. Que son niños cuando duermen un corazón. Pasado de aquí te abrazo hasta el cocho de tu cama, ni quisieras ser yo. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta tarde. De fiesta. Doña Albertina Fuentes también acompañando. Mami. Y bueno, desde aquí le vamos a mandar saludos. Ahí está. Sí, a Patrita Fuentes. De fiesta. Bueno, a toda la familia Fuentes les encargo que compartan el video. Para que llegue a más y más personas, amigos. Me encargaron mucho que le mandara un saludo enorme. A Poncho que está por allá en Atlanta. Alfredo que está en San Luis Capital. También a Macri que se quedó por allá en el terreno. Y bueno, mandarles saludos también a María Fuentes, que está por allá en San Luis Potosí. A Ophelia Fuentes, que está por allá en Houston, Texas. Y a Armando Fuentes también. Que nos dieron acompañar a los homenajeados. A doña Guillermo. Y a doña Julia. También me encargaron un saludo enorme para Patrita Fuentes. De parte de su esposa Nora Mireles. Y de su hijo Cristiano. Y bueno, un saludo también enorme para Michelle Fuentes. Saludos de Juan. Bueno, y me siguen saliendo los saludos, mi gente. Vamos a saludar a Peggy Moreno. Toda la familia Moreno. Claro que sí. Toda la familia Moreno. Que está por allá en Houston, Texas. Y esa Fuentes de León también mandándole sus saludos a su mami, a Albertina Fuentes. Ya la vida vemos que está muy contenta. Siento tantas ganas de cultivar patrita. Un chiquitito que ando vacilando. Te ando enamorando y en ti me pongo a prensa. Amigo Pernita, te encargo de que le compartas el video a todas sus familias. Los que están en San Luis, los que están por allá en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, mandándole saludos enormes a su esposa que también te están mandando saludos aquí de la fiesta. Andan ahí en la cocina, viejo, corriendo, atendiendo a todos los invitados. Y pues bueno, la verdad, la fiesta está resultando un éxito rotundo. Y quiero mirarme, yo te muy contenta porque estoy aquí. Avanzamos, continuamos, vamos a entregar el siguiente tema. Un saludo para toda la familia. Collazo Fuentes, de parte de Teodora Collazo. Edi Fuentes nos dice un saludo a todas las personas que están acompañando a mis padres. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Un fuerte saludo para los tíos y las tías. Especialmente para el tío Víctor Maldonado. Ahí está el saludo, viejón. Tengo una novia muy bonita. Buenas tardes, doña Nora. Aquí dentro del té. Atendiendo el invitado. Atendiendo el invitado. Y que no han parado en esta tarde. Bueno, también tenemos saludos para Miranda, Eduardo y Cristo, que están por allá. En la Uriana Americana. Con estos chicos en su frente. Son risas tan bonitas. Cualquiera se enamora. Su mirada serena en su postulcita. Con los leonares en su hojita. Cuántos quisieran. Cuántos quisieran. Cuántos quisieran. Cuántos quisieran. Cuántos quisieran. Cuántos quisieran. Salud para Andrés Guevara, para Omar Cruz, para El Mago, para Kiko, para Artemio y Elvich. Para todos los coreazos de la encarnación. Desde Virginia se están reportando. Para la Uriana Americana después de Pampa, Texas. Juan Carlos Rodríguez también. Saludos. Para toda la raza de Sartenejo. Allá los esperan el día 30 de mayo en la fiesta. Juan Carlos Rodríguez también. Con los leonres en su postulcita. Juan Carlos Rodríguez también. Juan Carlos Rodríguez también. Saludos. Juan Carlos Rodríguez también. Siempre que tiene una sonrisa. Calla en su mejillita. Se le hacen dos hoyitos. Su mirada serena, su voz dulcita Con los lunares de su boquita Cuantos quisiera, cuantos quisiera Tomar las mieles de su boquita André, mis amigos, estoy contigo Y así suena el nuevo estilo paisense Y así suena el nuevo estilo paisense Y siguen llegando todos los invitados Doña Julia y Don Guillermo Por acá están también los pequeñines Amiga, un placer saludarlas de nuevo Aquí en San Rafael Matriz Manten sus saludos para su familia, su gente Saludos para mi esposo, Luis Miguel Porque está en Michigan Y para todos los que están con él Claro que sí, por acá Saludos para Fernando Zúñiga Está en Michigan, su esposa ¿Para quién, perdón? Para Fernando Zúñiga ¿Cómo se llama el pequeñín? ¿Cómo se llama el pequeñín? Gael Gael Míralo Saludos hasta Michigan Gracias Gracias Mira nada más Se vino toda la familia a acompañar No más ni menos que a Doña Julia Y a Don Guillermo Gracias por estar presentes Gracias por dejarnos sus saludos Bienvenidos, bienvenidos Mira bien contentos Ya quieren bailar Saludos para Kirsa De parte de Doña Albertina Fuentes Mira la que está, bien firsa Acompañando a tu mami Saludos para Melisa Mireles Y Nicole Mireles De parte de Mari Mireles Gracias Bueno, Mati Fuentes Está bien mandándole La felicitación enorme A tu mami Por acá está muy contenta Bueno, por acá también Siguen saliendo los saludos Para José Luis Herrera Que se encuentra en el estado de Maryland De parte de unos buenos amigos Y también para el amiguito Lupito Claro que sí Les llamo por nuestro amigo Y sí Muy buen provecho Buen provecho Bueno, mis amigos Eso de por aquí Presentar los muchachos De Grupo Ginete Extremo La actuación de Grupo Ginete Extremo Y luego directamente De la encarnación Por aquí Rancho Vecina 1, 2, 3 Les voy a presentar Muchachos de esta educación Para que los vayan conociendo Para que los vayan ubicando Por su nombre Por aquí en el acordeón Tengo el amigo Antonio Hernández Castillo Él es por allá De Lanzaron Cárdenas Un buen muchacho Búsquenlo por en las redes sociales Muy platicadores Muy buenas personas Allá atrás Allá atrás en la batería Tengo el amigo Aarón Hernández Flores También Interante en la ocasión Por un pojinete extremo También los muchachos Me buscan por ahí En Facebook Para que los ubiquen Que los estén saludando Para que los vayan conociendo Para que nos vayan a la ocasión Y por acá A mi mano derecha A lo mejor muchos lo conocen Por aquí un rancho En Sinano Está bien Él se llama Andrik Vanda Andrik Vanda Muchos lo conocen También está por ahí en Facebook Como Andrik Vanda Es la intención Que conozcan todos Muchachos de esta agrupación Porque vamos a estar Trabajando seguido Con ustedes Y para ustedes Y aquí mi compañero Segunda voz De la agrupación Tengo a Juanito Martínez Él es también Ahí el rancho De la encarnación Y donde es la agrupación Fundada del grupo Jinete Extremo Y pues yo Ya muchos me conocen Muchos me conocen Por ahí como el más guapo De la agrupación Segunda Como René Ortiz También nos buscan Por ahí en Facebook Tenemos la página De Por ahí del grupo Jinete Extremo Para que nos visiten Para que les den like A todas nuestras canciones A todas mis composiciones Por ahí quieren Que su historia de vida Quede grabada En un correo Ahí nomás sabe Me eche un pitazo Y yo se los compongo A mis amigos Bueno Ahí les presenté A los muchachos Ya saben Puro grupo Jinete Extremo Trabajando Por aquí En San Rafael Y se llama Y se llama Por nuestro Bien Me voy a quedar Me voy a quedar llorando Cuando te vayas de aquí Me voy a quedar En su hilo Sufriendo no más por ti Bueno miren más Toda la gente que se vino A acompañar A don Guillermo Y a doña Julia ¿Cómo andamos viejón? 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 Yo soy Héctor Que me convenció hace poco Mi hija Karen Rodríguez Yo soy Héctor Ruiz Juárez Con saludos a todos Y al mundo Claro que así estoy Mira te digo una cosa Díganle a todo el público Y le digo a todo el público Que fue un pinche payaso Cachacuaz Columna y Cachacuaz De la escuela de Guasarabia Andele saluditos ¿Cómo andamos viejón? Bien Que bueno ¿Alguien aquí le quieran mandar un saludo viejón? Ya está viejón De parte de Jesús Sánchez Ya está viejón Ánimo, ánimo La hora de tu partida Se aproxima más y más Las horas están llegando Me dan ganas de llorar Si llores porque te quiero Y tú me quieres también Así amor Siento un querido Vuelve por nuestro bien Ándale continuamos Continuamos Saludando a toda esa gente Que hace presencia por aquí En esta bonita tarde Toda esa gente Que tenemos conectada por acá En nuestra vía En nuestra página En nuestra página de grupo Bien de extrema En nuestra página de grupo Bien de extrema Y barra Blanca y barra En nuestra saludito Con amigo Omar Martínez Saludos, 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 saludos Bueno y le vamos a mandar un saludo también A Israel Maldonado Saludando a la tía Julia Gracias Juanita Julia También mandando un saludo Para la familia Zúñigas Naches Amigos pues se nos vino la lluvia Un poquito de granizo también Por allá salió ya también el arcoiris Allá al fondo Y miren nada más Hasta acá hasta las mesas Vino a parar el granizo Hasta las mesas Vino a parar el granizo Fue poquito lo que cayó de granizo Pero sí Y algo de agua Algo de agua Sí moja Bueno Todavía la familia Aquí acompañando A doña Julia Y a don Guillo Saludos Saludos Y bueno parece ser que ya se está calmando el agua Por allá tenemos a los homenajeados Hombre comieron en cazuela ¿Qué pasó doña Julia Don Guillo Comieron en cazuela? Miren Bueno Doña Julia y don Guillo No se nos han mojado Y déjenme decirles Que don Guillo Está estrenando camisa Mirenlo Ya se nos fue a cambiar Ah miren Muy bien Muy bien Muy bien Muy buenos detalles Que le han traído A don Guillo En esta tarde de fiesta Y bueno Aquí vamos a seguirlos acompañando Así es que amigos No se desconecten Nos llovió poquito Nos llovió poquito Y por allá René también Resguardándose del agua Y bueno Miren la familia Que se vino a acompañar A doña Julia Y a don Guillo Mánden sus saludos amiga Ah pues mis felicitaciones Para doña Julia Por sus 80 años Que Dios le dé mucha salud Y muchas bendiciones A ella y a toda su familia Claro que sí Muchas gracias Que Dios le dé salud Y la llena de bendiciones Gracias a Dios Que le dio 80 años de vida Claro que sí Y que vengan otros 80 más Mínimo Bueno pues de parte Muchas felicidades Que Dios la llena de bendiciones Bueno Muchas gracias De parte de De Macaria Collazo Ah La familia Collazo Colunga Presentes Gracias Muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias Síganse divirtiendo En la fiesta También para don Guillermo Para don Guillermo Y bueno Las amigas que se vinieron Desde San Luis Capital ¿No se mojó? No No me tocó No le tocó Bueno Hay que seguirse resguardando El agua Bueno Por acá Ya se está calmando El agua Ya se está calmando No ¿Tono? Ven ¿Ven? Gracias por ver el video Y bueno se llegó el momento de abrir la mesa de postres Por acá andan ya los pequeñines Le ganaron a doña Julia y a don Guillo Estos pequeñines son bien tremendos Ya andan acá en los dulces Aprovechando que se vino el agua Ellos ya se vinieron a disfrutar de estos deliciosos dulces Que han preparado toda la familia Déjenme decirles que se lucieron Esos tamarindos se ven riquísimos Nada más para que se les haga agua la boca A los que nos están mirando Amiga ya andas bien mojada Ya me mojé toda Ni modo Hay que decirle a doña Julia y a don Guillo Que nos hagan fiestas más seguido Y bueno por acá también ya están partiendo el pastel Orale Si miren apenas estaban secando esa silla Y que cae el agua Que bule Bueno No hombre nos faltaron las mañanitas Al momento de partir ese pastel chivo agua A ver familia Los invitamos un momento para que le canten las mañanitas a doña Julia Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus santos te las cantamos aquí Despierta 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 Mira que ya amaneció Y a los cantarillos cantan Pero 몇as son las mañanas Despierta A ver con toda latitud de ese Hospital Potosina Feliz ensan la mañana en que vengo a saludarte, vivimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Ve, avántate de mañana, mira que ya amaneció! Todos sus hijos le están mirando en el directo y le están mandando la felicitación enorme. Bueno, pues los que no pudieron venir desde la Unión Americana, les saludan Poncho que está en Atlanta, Alfredo que está por allá en San Luis Potosí, también le están mandando muchos saludos, Maki, Rosa que aquí anda, Teresa también, por aquí anda Teresa, y bueno también Albertina muy contenta porque está acompañándole el día de hoy en su fiesta. Y desde San Luis Capital también le manda el saludo a María y por aquí nos encargó también su hijo Guillermo que le felicitáramos enormemente, que le desean que cumpla muchísimos años más. También Ofelia le está saludando, Raúl y por acá un saludo enorme de parte de Armando Fuentes. ¡Bravo! ¡Claro que sí! ¡Otra vez con suerte! ¡Me lo diga Marrecio! ¡Muchas, muchas saludos a todos los que están allá por allá! ¡Andele! Parnita también le está mandando La felicitación enorme Parnita Bueno Toda la familia muy contenta A pesar del agua, a pesar del granizo Seguimos con esa buena actitud ¡Adiós! Bueno Y déjenme decirles Que el grupo Jinete Extremo Se calmó De tocar porque estaban ya bien emocionados Allá sacando los guapangos Las cumbias, los corridos Y las composiciones Pero déjenme decirles que como se vino el agua Hicieron un corte comercial Y acá los vemos Disfrutando de estos sagrados alimentos Con esta linda familia Aquí en San Rafael Matriz Mi gente ¡Ánimo, ánimo! ¡Aprovechito, aprovechito! ¿Dónde dejaron a René? ¡Movino! ¿Ese no come? ¡Se queda dormido! Por acá están los amigos De grupo Jinete Extremo También ya disfrutando De los alimentos ¡Buen provecho! ¡Buen provecho muchachones! Saludos amigos Lupe Sánchez A ver quién más está conectando Joaquín Gutiérrez Saludos viejón Saludos para Imelda Guevara Para Moreno García Saludos para Requena Martínez Mata Claro que sí Para el tío Toribio De parte de Lupe Sánchez Para nuestra amiga Ivonne Saludos Bueno, toda la gente que se está conectando A pesar de la agüita que se nos vino Déjenme decirles que aquí seguimos Con toda la actitud Todos bien contentos Disfrutando de la fiesta De la comida De las cervezas Y de ese rico postre Que está por acá También de los dulces Que estén bien riquísimos mi gente Buen provecho Buen provecho Buen provecho A todos los que están disfrutando De ese rico pastel Y bueno Todos los pequeñines Que no podía faltar A todos los que están disfrutando 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 y bueno siguen saliendo los saludos para el tío Toribio no le hizo correr el agua y sigue acompañando con una corona como esta el amigo Toribio? oiga no corrió con el agua no corría, aquí pasó el granizo todo golpeó la cabeza claro que sí, le están mandando saludos Lupe Sánchez ah que bueno, bueno, bueno aquí estamos bien y se los devuelvo para allá claro que sí bueno, a seguir disfrutando la fiesta amigo sí bueno, échele ganas a las coronas, están bien muertas sí, está bien, bueno, gracias bueno, Cami le manda saludos a don Toribio Collazo de Matamoros, Tamaulipas María Elizalde nos dice saludos para la familia Fuentes Elizalde que nos está mirando desde la capital Potosina San Luis Capital, saludos Edi Fuente le manda un saludo a Raúl Muñiz Raúl Muñiz, acá está presente acompañando a don Toribio gracias saludos de parte de Edi Fuentes gracias gracias don Raúl le mandan saludos por allá a Edi Fuentes y toda la familia que lo está mirando, toda la familia Fuentes gracias Cami también les está mandando saludos bueno, bueno desde Matamoros, la familia que está en Matamoros Juan Bolaños cuéntele Juan Juan Bolaños Juan Bolaños Juan Bolaños Alejandro Collazo Alejandro Collazo, saludos Fuentes Fuentes Alejandro Fuentes y Dani 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 Collazo Fuentes Dani Collazo Fuentes, saludos Dani para su tío para su tío Guillermo Fuentes para Guillermo Fuentes que obole acá anda don Guillermo muchas gracias amigo don Toribio bien contento con una cerveza en la mano como el Charro Butch saludos para Pablo Sánchez y toda la familia de Guadalajara de parte de Marily Ornelas Damián Muñiz nos dice saludos desde Alas, Texas de parte de Damián Muñiz Carlos Ruiz saludos para Litsi de ejido Palomas y bueno miren nada más toda la familia acá mojados y todo pero con esa sonrisa de oreja a oreja porque pues estamos de manteles largos y no todos los días hay fiesta en San Rafael Matriz que es que no y bueno por acá doña Rosa doña Albertina y doña Teresa pues acompañando a su mamá en esta fiesta grande y bueno y bueno mordida ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí le va a tener que morder no nomás no la vayan a tirar no 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 mordida 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 trabajos en domu venden mes venden pinados mordiale mordida mordida bram mordida Sigue Don Guillo, sigue Don Guillo, le toca la mordida, pues, ni modo que se me vaya a rajar, ya le puso la muestra a la abuela, sigue el abuelo, ahí va la abuela, eso, mira nomás, ya la vi, ya la vi, que va raro del agua. ¡Hombre esas nietas y esas nietos que se vinieron de la capital potesina! ¡Ya, voltea, voltea! ¡Ay, que abuelita! El abuelita besó al abuelo, ¿qué hubo? ¡Otro! 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 Mi abuela me gana, que loca la abuela, como no lo voy a besar si es mi marido, pues claro que sí, vele otro, doña Julia, Don Guillermo dice que se andaba ahogando, hombre. Bueno, ya vinieron las nietas de San Luis, hacerle las travesuras al abuelo, ya la empinaron en el pastel, y bueno, ya la andan limpiando ya. Esta vez al año, esta vez al año. Leti y Angélica son las traviesas que se vinieron desde la capital. Ya las tenemos identificadas. Leti y Angélica son las culpables de que el abuelo y la abuela se hayan empinado en esos pasteles. Y saludos hasta San Luis Potosí para la señora María Puentes, que no pudo venir, se la perdió, pero mandó dos muy buenas representantes. Y saludos hasta San Luis Potosí para la señora María Puentes, que no pudo venir, se la perdió, 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 se la perdió. Oye, 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 el abuelo. Bueno, y nos siguen encargando saludos. Bueno, tenemos algo muy especial para un amigo Vicente González y su señora esposa, la señora Eugenia Rodríguez, originarios de Montebello. Bueno, creo que ahorita ya andan por allá en el estado de Texas, hasta allá se va el saludo para toda la familia González. También tengo saludos para la familia Treviño, de Matamoros, de Maulepa, mi gente. Y bueno, un placer enorme haber estado con ellos ahí en el Equido Montebello, en una fiesta grande. Y pues bueno, ahorita andamos aquí en San Rafael Matriz, mi gente, con el Grupo Gineta Extremo. Provechito, provechito, muchachos. Provechito, muchachos. Tratando a doña Nora, que ya se fue a cambiar. Ya. Bien. ¿Le dieron alaña, Diego? ¿Le dieron? ¿There? ¿No? Vamos a llevar alaña. ¡Aquí va la wondereda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Para vez! ¡Déjame! 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 ¡NosY! ¡Nos – ¡Nos – ¡Déjame! 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 y siguen mandando saludos su hija Ophelia les está mandando un saludo que Dios los bendiga hoy y siempre y que cumplan muchos años más y que los quiere mucho Ophelia gracias Samuel Herrera saludos saludos para Damián Muñiz claro que sí, saludos cariñosos para Damián Muñiz por acá anda doctor Ibi y el primo Raúl claro que sí que son saludos para todos ellos Eddie Fuentes le manda saludos a Guillermo Junior hasta Atlanta se va el saludo claro que sí ánimo ánimo toda la familia muy contenta disfrutando la fiesta aprovechando aprovechando para el grupo Polinete que es como si quieres tomar igual si quieres tomar igual al desayuno en tu hogar si quieres tomar igual y el chino también mandando con sus saludos a Damián Muñiz que sí que es mejor saludos para Pablo Sánchez y toda su familia de parte de Mario Ornelas y de parte de Mario Ornelas en Cpanes que se así a menos y el chino también a M 밑 y lazo a división a y lazo Y bueno, doña Albertina, que no ha parado en esta tarde, le tocó la cocina, doña Albertina. Le están mandando un saludo muy especial a tu hijo, desde la Unión Americana, Barnita Fuentes. Le están mandando un saludo a mí, que Diosito nos bendiga, que a mi hija y a mi nieto. a todos sus nietos a todos mis nietos y que aquí le estamos echando muchas ganas gracias por ayudarnos abuelita claro que si y bueno pues no la habíamos agarrado porque le hemos visto en esta tarde que han dado corriendo pues bueno son los caseros les tocó hacerle la fiesta a la abuelita claro que si a la mamá y bueno desde aquí le mandamos el saludo a Ilsa y a Parnita Fuentes que están por allá en la Unión Americana de parte de su mami y mi yerno Federico ándele para el yerno también y mis nietos claro que si bueno ahí está el saludo para toda la familia Fuentes de parte de mi Albertina mis amigos y van llegando por aquí unos invitados especiales nuestros patrocinadores de Guillermo Fuentes y Elizabeth Vázquez ya llegaron ya llegaron ya son aquí en tierras putosinas nos están acompañando desde Matamoros Tamaulipas y bueno sean bienvenidos a la fiesta de doña Julia y don Guillermo gracias aquí estamos bien amigazo como le fue el camino bien bien gracias que bueno señor que andamos bienvenido a San Rafael Matriz ándele gracias a disfrutar de la fiesta seguro que si gracias buen provecho gracias y nada más desde Matamoros se vinieron a acompañar a doña Julia y a don Guillermo bueno mis amigos nos trajimos a René acá a la mesa de honor para que acompañe a doña Julia y a don Guillermo en una foto de recuerdo que estuvieron aquí presentes acompañándola bueno ahora sí siguen los guapangos René para que saquen al abuelo o las nietas a bailar queremos ver que se prenda la gente los queremos ver bailar a todos los que vienen de San Luis los que vienen de Matamoros los que son de aquí de San Rafael a todos los queremos ver bailar en esta tarde de fiesta con la música de Ginete Extremo con la música Gracias.